Segunda sucesivamente renuncia a 10 años de técnicos del equipo de Montero, esta vez se va Ricardo Montero. Cerca de 12.000 espectadores asistieron a la caldera del Diablo para presentar el compromiso entre Guavirá y Bolívar. La Academia Celeste se puso en ventaja a los 8 minutos con este golazo de Joaquín Botero que sorprende a Carlos Lampe. Con esta derrota, Guavirá se queda con 6 unidades, mientras que Bolívar atingue a la séptima posición a obtener 11 puntos. Este compromiso fue dirigido por Oscar Maldonado, cooperado por Remberto Cruz y Wilson Arellano. Con el marcador en contra de la desesperación, hacía presa de los montereños que se fueron con todo en busca del tanto de la paridad. Es así que un rápido contragolpe que lo genera otra vez Joaquín Botero y ante un arco desguarnecido, el camello convierte al segundo en su cuota personal, el segundo para el cuadro de Bolívar, sobre 90 minutos de este compromiso. Tras esta derrota, renunció a su cargo como director técnico, Ricardo Lunari. Y ahora la dirigencia de Guavirá tendrá que buscar sus reemplazantes para el próximo compromiso, porque tiene que recibir a Blumin en la caldera del Diablo, mientras que Bolívar será local recibiendo la visita del equipo del pueblo. Necesitábamos ganar y la verdad que lo conseguimos, ¿no? No puedo luchar contra la corriente y quiero vivir tranquilo, por eso me voy a ir a mi país con mi familia, donde uno puede disfrutar de todo lo que hizo en el fútbol y no estar sufriendo realmente un acoso. Y si la gente de Montero y de Guavirá está más tranquila y yo les ayudo a bajar un poquito la presión yéndome, estoy totalmente convencido que puede ser lo mejor para el club y para mis jugadores. Gracias.